Hola, bienvenidos a PegaPapel o Tijeras. Después de muchos tutoriales de tarjetas, hoy vamos a ver por fin cómo realizar un sobre bonito con muy pocos materiales y de una manera muy sencilla. ¡Empezamos! Para realizar este sobre, que va a ser para una tarjeta estándar de 10 cm x 15 cm, como las que os he enseñado a hacer varias veces, voy a utilizar un papel decorado por una sola cara que mide 20 cm x 29 cm. Podéis utilizar otras cosas, podéis utilizar cartulina, una fotocopia de algo que os guste, podéis utilizar papel decorado de doble cara, podéis utilizar periódicos, revistas... La vez que para un sobre las posibilidades son infinitas. Simplemente tiene que ser un papel que sea flexible, que no sea muy corto. Entonces le voy a hacer un par de marcas para doblar. Este sobre lo voy a realizar sin herramientas específicas de scrap, ya me veis que no me voy a utilizar ni la cizalla, ni la plegadora, ni nada. Simplemente lápiz, tijera, regla y pegamento. Para que veáis que también podéis hacer cosas bonitas sin necesidad de tantas herramientas. Lo voy a trabajar por la parte blanca para que lo veáis mejor y también es porque es la parte interna del sobre. Vale, dos centímetros a un lado y dos centímetros al otro lado. Y lo mismo en la parte de abajo. Dos centímetros a un lado Y dos centímetros al otro lado. Y ahora voy a coger la regla, la voy a poner en las marcas que he hecho y levantando el papel lo voy a doblar hacia arriba. Para que me quede un doble recto. Como veis que con un papel finito es muy sencillo de marcar el doble. Y voy a hacer lo mismo en los dos lados. Ahora, abro los dobleces y me voy a marcar lo mismo en horizontal a 10 centímetros y a 21. Y bueno, voy a hacer una marquita a 10 centímetros y a 21 centímetros. Y bueno, voy a hacer una marquita a 10 centímetros y a 21 centímetros. Y esto es la base de mi sobre. Veis que queda una solapa más ancha que la otra. La solapa que es más ancha va a ser la parte de abajo del sobre, que es lo que voy a pegar. Lo primero que voy a hacer ahora es cortar la parte de la solapa del medio en ángulo. Os lo marco con el lápiz para que lo veáis. Pero yo esto lo hago siempre a ojo. Cojo la tijera y corto en diagonal. Y lo mismo del otro lado. Ahora, tanto de la parte de abajo como de la parte de arriba, me voy a marcar medio centímetro hacia dentro de la marca que tengo. Eso también lo podríais recortar a ojo, pero con una línea recta siempre os quedará más perfecto. Y estos cortes se van a ver. Hago lo mismo por el otro lado, marco medio centímetro, medio centímetro y hago las líneas. Y con esto tenemos ya la plantilla del sobre. Doblamos hacia adentro las pestañas del medio y la solapa, que es más grande, es la que nos va a hacer la parte de abajo del sobre. Ahora nos va a quedar solo pegarla. Para pegarla vamos a poner pegamento. Podéis utilizar el que tengáis. Yo voy a utilizar este líquido, pero podéis perfectamente utilizar pegamento de barra normal y corriente. Y voy a poner en la parte de dentro de la solapa del medio... ¿Veis? Y con esto ya tendría el sobre hecho. Listo para poner mi tarjeta. Para cerrar el sobre, simplemente tenéis que poner un poquito de pegamento aquí una vez que habéis metido la tarjeta y cerrar. O podéis ponerle una pegatina bonita también para cerrar el sobre. Y aquí os dejo ver un par de opciones más. Este es el que hemos hecho ahora, con simplemente papel estampado de una cara, que podría ser también papel de regalo, papel de revista o una cartulina. Este es con papel estampado de doble cara, que también quedan muy bonitos. Y el último es con una fotocopia. Yo cogí una partitura que me gustó e hice una fotocopia en una copistería normal y corriente. Ya veis que son muy económicas. Y con eso he hecho mi sobre, un sobre musical. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Ya veis que es muy sencillo de realizar, que quedan unos sobres muy bonitos y no necesitáis nada más que regla, lápiz, tijeras, pegamento y un poquito de papel. Espero que os animéis a hacerlo y lo pongáis en práctica. Muchas gracias por la visita. Hasta la próxima. Divertidos mucho.